Es de... Andila No, los pies no, la piel Con su piel de... Andila Andila Qué graciosa Oye, aquí es donde os vestí, ¿en el mercadillo o en el Kidiz Clash? En el mercadillo, nena, vais de boutique, eh, buena, eh Como no os salís aquí del pueblo, ¿verdad? Vais estupendas, eh Chicas, vamos a hacer un número Tú vas guarrilla total, eh Vas conejera ¡Ah! Chicas, vamos a hacer un número Que requiere mucha actitud, ¿vale? Es muy conocido el número Pero esta noche lo vamos a hacer Versión, barri Goté Goté, barri Gotelé Gotelé, ¿no? Ah, Goté, ya está, ya poligonera Goté, Goté, Goté Es que se viene arriba de una manera Bueno Vamos a hacerlo versión barricotero Vamos a empezar con un pasito que es el Tui, venga Tui, tui Venga, Rosario, no me mire y hazlo No me mire y hazlo Venga Tui, tui Tui, tui Muy bien Vale, ahora los bracitos Los bracitos Como en el Aquajín Ahora el pasito del Cuéntame Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad ¿Vale? Sí Muy bien Vosotras una noche Que estáis revoltosas Que os ducháis Venís de trabajar Mamá, mira la foto Que te está haciendo foto la niña Mamá, mira tú la foto Que te está haciendo el pepito Me tenéis loca, ¿eh? Venga Vamos Una noche que estáis vosotras graciosas Aunque haga calor Estáis aquello Que el cuerpo os pide juerga ¿Vale? Y llegáis al comedor Y veis lo que tenéis Pero bueno Le ponéis imaginación al asunto ¿Vale? Entonces Cuando llega el momento Álgido del coito Matrimonial ¿Vale? Os sortáis el pelo ¿Nos sortamos el pelo, chicas? Venga Tú has hecho mucho daño A los tonos con la laca Mucho daño ¿Vale? Si nos sortamos el pelo, Marín Venga Muy bien Muy bien Pero no Así no lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Cuando yo diga pelo Tiene que ser tipo Perrillo Venga Tipo perrillo Que se vea Ahí Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Venga Que me venan ¿Qué autobús pasa aquí Por el barrio Cote? El 18 ¿El 18 va a la playa? Venga Por el 18 Vamos a cogerlo Ahora en el